Hola que tal mi gente linda de Cali Y aquí Shani en España Pero gracias a Dios ya las cosas están mejorando Y estoy ya progresando Que era lo que muchos de ustedes querían ver Y pues como pueden ver Les enseñare mi nuevo juguete Que espero que les guste como a mi también me gusta Es un Megane Convertible Pues gracias a todo el trabajo Y todo el esfuerzo que he hecho Cantando con Wally Trabajando en la radio, trabajando en las discotecas Y otras cositas Pues tengo el privilegio de mostrarles mi nuevo juguete Entonces quiero que observen Es Bonito Es bonito yo sé que a muchas Y a muchos les va a gustar Pues No se preocupen que pronto volveré yo a Cali No volveré con uno de estos Volveré con uno mejor si Dios quiere Si les lo permita Y pues Les quería enseñar el carro mío Les quería enseñar El juguetico Que por cierto está Bastante bacán Pues aquí estoy haciendo una cosa Que yo sé que a muchos Les gusta Es que el verano está gozando Entonces Pues ya es tiempo de De andar así un poquito más Más listo Entonces pues nada mi gente Un besito Gracias por ver el video Gracias por ver el video